Hola guapis, ¿qué tal? Creo que en algún otro vídeo me he puesto este vestido y he comentado algo de que parece un vestido de Semana Santa de mantillas. Me han dicho que las mantillas no pueden llevar muy cortos, pero la verdad que en la procesión del otro día había algunas que iban con vestidos muy cortos y este podría valer perfectamente. Solamente me hace falta la peineta y el ver. Voy a bajármelo porque como vamos al balcón, desde allá abajo se ven las laguillas. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!